Música Bienvenidos Todos los años hacemos una ruta nocturna No vamos por el campo Pero uno tuvo una feliz idea hace poco Y me dice, oye, ¿por qué no habíamos ido hacia los faros? Si a mí no le gusta la culpable Juan La idea de esta ruta urbana histórica Yo creo que ha sido buena idea Además vamos a aprovechar Tendríamos que aguantar hasta las 5 y media Porque vamos a tener un eclipse de luna Y ahora como tenemos la luna Pues vamos a tener un eclipse O sea que puede estar interesante El recorrido Vamos a ir por el Paseo Marítimo tranquilamente Hasta llegar al Paseo del Parque Del Paseo del Parque Subiremos por el Paseo de Sancha Camino Nuevo Giro al Faro Luego bajaremos por Nuevo Mundo Llegaremos hasta la Plaza de la Merced Desde allí haremos el recorrido De lo que era la Muralla Nazarí Todo el recorrido de la calle Carretería Volveremos otra vez hacia el río Hacia el antiguo castillo de Santerco Que era el que protegía la entrada al Guadalmedina Y luego volveremos otra vez aquí al principio El Rac0 aye en House del Parque Conten occurring en un ubicío de la Mundo ContenERA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!